Bueno, quería agradecer a todos los que vinieron de lejos, de Azara, de Rosado. Quiero agradecer a Marco que me dio la confianza para vestir estos colores rojos, que siempre de chiquito me gustó el rojo, siempre, con mi viejo. Yo estoy re emocionado por todo lo... Dos años, vení vestiendo estos colores, le dije a los chicos, hay dos chicos que están de 15 y 6 años que están vestiendo con nosotros estos colores. Es una emoción de nosotros que ellos llegan, que sientan los colores. Yo dos años que vengo remando, remando, que quiero salir campeón, y bueno, este año se nos dio. Y bueno, quiero agradecer a todos por irnos a alentar, a darnos la confianza, porque sin ustedes, nosotros no vamos a ser campeón nunca. Quiero agradecer a todo el rojo, a la familia, y bueno, a Marco, que siempre nos dio la confianza, a Tostado, y bueno, quiero felicitar a ellos y a todos ustedes. Muchísimas gracias por venir a todos ustedes. La verdad que me siento muy contento, agradecido con todos, ¿no es cierto? Agradecido primeramente siempre, ¿no es cierto?, con Dios, por él permitir todas las cosas buenas que nos están pasando, ¿no es cierto? La verdad, como decía Negrito, veníamos remando, veníamos dejando todos los partidos, y bueno, hoy se nos dio un torneo muy lindo para mí el primero. La verdad, como decía Nenero, por ahí me fui a los 15 años acá a Póstoles, me fui medio contrabando para posada, jugué allá en el brete, me fiché en el brete, volví acá a Póstoles, bueno, jugué creo dos, tres torneos, no se me daba, pero contento siempre detrás de todos los partidos, porque dejaba todo, me era satisfecho por ahí, los resultados no me ayudaban, pero bueno, siempre me consideré un jugador importante para el club y una muy buena persona para todos mis compañeros. Y como recordábamos recién en la mesa con... Como recordábamos recién en la mesa con Tostai, desde el partido con Sol que perdimos, creo que nació algo nuevo del rojo, creo que los chicos interpretaron lo que realmente es jugar un fútbol, lo que es jugar un partido y dejar todo. Y la verdad que hasta lágrimas se me cayeron de la emoción de ese partido que se perdió de tanta bronca, de tanta injusticia del fútbol, pero bueno, estoy contento con mis compañeros, agradecerle a cada uno de ellos por la entrega, por la garra que pusieron en todos los partidos y creo que como dijo Tostai, en ese partido todo el rojo no perdió más y hoy el rojo es campeón. ¡Vamos, independiente! Le doy las gracias al señor presidente, porque este año sería imposible que yo ira a poder volver a rojo, porque quería siempre sentir un provincial. A mí como se me bajaron los brazos cuando me dijeron que no estaba en la lista de Buena Fe. Y bueno, hoy le doy las gracias a todos mis compañeros por la confianza, por siempre dejar todo y vamos a ir con la roja. Muy agradecido a, primero de todo, al Prezi, cuerpo del técnico, por darme la confianza. Ya hace bastantes años que estoy en el rojo, capaz que sea los últimos partidos, capaz que último provincial, ¿no? Yo digo siempre, el tren pasa una vez sola, muchachos. Nosotros esta vez aprovechamos. Y gracias a Dios se nos dio todo el campeonato, el torneo, a todos ustedes. Agradecido con los chicos que se sumaron, ¿no? Bueno, de corazón yo siempre voy a estar para apoyarles, para hablar con los chicos. Yo creo que ahora se viene un provincial muy lindo para todos. Hay que aprovecharles, hay que aprovecharles al máximo, muchachos. Este año tenemos mucho para hablar, muchachos. Así que, bueno, le agradezco a todos de corazón y vamos rojo carajo, a fundar.